Te quiero ver, quiero entrar Niña, nadie te va a hacer mal Ese es tu amarte Y vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al espaparte No hay fuerza alrededor No hay porciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Quiero saber, niña, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios si quieres más Es que nunca confederás Con voz rápida Esas fotos que van a partir Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Prende a mí Y sé que tu corazón Me diría que sí No hay porciones para el amor 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 ¿Dónde estás? No hay porciones para el amor Que quema de amor No hay porciones para el amor No hay porciones para el amor